Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Core Nivel Básico que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos creado nuestra primera aplicación vacía, webapplication1, ok, debemos haberle colocado un nombre, que igualmente pudiéramos crear otra, parecido a otro proyecto y así repasamos, mire, porque le pusimos webapplication escogimos acá y nos fuimos directamente a ok, entonces bueno, vamos a colocarle aquí ASP.NET o ASP, vamos a colocarle NetCore Básico Muy bien, NetCore Básico y vamos a escoger aquí la localización, mira ve, como te puedes dar cuenta aquí la primera se creó en el repositorio, Source Repose, nos vamos a ir aquí a donde donde vamos a, donde generalmente, colocamos nuestros cursos, aquí en Cursos Carlos, nos vamos a crear una carpeta, vamos a crear aquí una carpeta, que vamos a llamar, ASP.NET Core, que vamos a llamar, nos vamos a llamar, aquí arriba, y aquí dentro de ASP.NET Core, vamos a crear nuestro proyecto NetCore Básico, le vamos a dar ok, y él me va a salir aquí, nuevamente, empty ASP.NET Core 2.1, Change Authentication, No Authentication, ok esperamos que él lo cree nuevamente, ahora se llama NetCore Básico, vamos a esperar aquí que él termine, hacer las configuraciones, y está listo, en la primera oportunidad, él tarda un poquito, pero ya en las segundas, no tanto, si ven, Nauta, y te vas aquí a la parte de las dependencias, vas a encontrar aquí el Nougat, y en el Nougat, consigues ASP.NET Core App 2.1 y Razor Design 2.1.2 ok, muy bien, entonces, nos vamos a venir aquí en dependencias, y él me dice, administrar paquetes Nougat, y le voy a dar allí, aquí vamos a ver los que están instalados, ok, y vamos a hacerle aquí un Browse, colocando MySQL, y ves Cibernauta, aquí tenemos, este que ves aquí, pomelo.entityframeworkcore.mysql, pomelo.entityframeworkcore.mysql, este es el que tenemos que incluir, ok, vamos a trabajar aquí con la versión 2.1.1, esta versión, y le vamos a dar instalar, no vamos a instalar la última, porque la última, probablemente sea, para lo que es, el Visual Studio 2019, si, entonces vamos a instalar, la que se corresponde a esta versión, o la que estuvieron trabajando en esta versión 2017. Esperamos un momento, hasta que todo esté finalizado, ok, aquí me da el mensaje, donde me dice que Visual Studio está listo para instalar MySQL Connector, pomelo.entityframeworkcore.mysql 2.1.1, y pomelo.jsonobject1.1.1, le damos ok, ok, y dejamos que él instale, ves Cibernauta, aquí me sale el error list, pero me dice cero errores, cero advertencias, cero mensajes, y si me vengo aquí, en el output, me voy a dar cuenta, de que él instaló, con éxito, lo que es, el MySQL Connector, el pomelo.entityframeworkcore, de MySQL, y el pomelo.jsonobject, si, muy bien, quiere decir, que esto acá, está finalizado, vamos a cerrar aquí, y cerramos aquí también, vemos que está instalado, la versión 2.1, 1.1.1, si nos vamos aquí, a install, vemos que está instalada, la versión 2.1.1, perfecto, si nos regresamos acá, dependencias, y aquí en nuget, vamos a ver ahora, a pomelo.entityframework, aquí lo tenemos, 2.1.1, todo bien, Cibernauta, entonces, lo que nos queda, es revisar, los archivos básicos, te había hablado, del Program CS, pero vamos a revisar, a Startup CS, ok, Program CS, el primero, y Startup el segundo, mira, en Startup, que es el que tenemos aquí abierto, en estos momentos, Startup CS, aquí configuramos los servicios, como te dije, en el video previo, o en los videos previos, si, en los videos donde trabajamos con consola, vamos a quitarle de aquí, estos comentarios, y también vamos a eliminar de aquí, Cibernauta B, esta parte del app run, porque la vamos a sustituir, por otro código, entonces, aquí, nosotros necesitamos, implementar, como te dije, como un servicio, el MBC, el modelo MBC, Model View Controller, entonces, para ello, vamos a utilizar, la palabra reservada, Services, como te dije, previamente, y aquí, add MBC, aquí, punto y coma, muy bien, entonces, nos vamos a pasar aquí abajo, y aquí abajo, vamos a crear, ve, Cibernauta, vamos a crear, app, app, punto, use, mbc, a ver si lo tengo por aquí, use mbc, aquí lo tengo, use mbc, entonces, entonces, ve, aquí voy a crear lo siguiente, ve, abro paréntesis, y le digo, las rutas, roads, roads, así, roads, le digo, apunta, hacia, b, voy a dejar esto para acá, para lo último, voy a abrir, y cerrar llaves, y aquí, este paréntesis, me lo voy a traer, y voy a cerrar con un punto y coma, acá, ok, app, punto, use mbc, roots, luego viene, a continuación, roots, mira, punto, map, map route, y aquí en el map route, le voy a pasar unos parámetros, que serían, el name, en primer lugar, mira, que aquí me salía, incluso, con los dos punticos, name, este de acá, name, dos punticos, así, name, le digo, default, coma, el próximo sería, template, dos puntos, aquí le voy a colocar, dentro de, comillas dobles, el controlador, dentro de llaves, este es un patrón, ok, ve que estamos creando el proyecto vacío, pero si hubiéramos creado, el proyecto, con una plantilla, esto se hubiera creado, nosotros lo estamos haciendo manualmente, para obtener la práctica, template, como te dije entonces, llave que abre, llave que cierra, controller, dos puntos, y aquí en controller, le voy a colocar, el mismo nombre, de, mi tabla, que tengo acá, en, usuarios, aquí en, mysql, usuarios, así, esto continúa, porque le voy a colocar ahora, a continuación, el action, dentro de, paréntesis, paréntesis, action, y vendría, el action, en este caso, sería, index, así, action, index, vamos a colocarlo así, pegadito, como muestra, la sintaxis, por último, como esto va a ser, la ruta que vamos a ver arriba, en el momento, vamos a necesitar también, el id, en el momento de mostrar la página, o los items, entonces, aquí sería, llave que abre, llave que cierra, id, interrogación, aquí pongo yo, mi punto y coma, y tengo listo, lo que es la parte, del, roots, ok, entonces, bueno, ya en el próximo video, vamos a, comenzar a, trabajar en el, model, para, vamos a ir guardando esto, y vamos a revisar esto, en el video, número, 7, porque, necesitamos, comenzar a trabajar, con, nuestro, model, y comenzar a crear, la, estructura, de lo que es, el proyecto, MBC5, pero, el proyecto, manual, lo estamos creando, desde cero, la estructura, desde cero, ok, te mando un abrazo, cibernauta, y nos vemos, en el video, número, 7, de esta serie, hasta entonces, MBC6,